Música Aquí tenemos un cargador inalámbrico magnético con un genial y compacto diseño para cargar nuestros dispositivos de Apple. Está fabricado en aleación de aluminio y cristal templado y al tacto se siente un producto muy bien construido. En la parte posterior está el puerto de conexión USB-C y en la parte frontal un indicador de carga LED. Cuenta con carga rápida magnética de 15W y es compatible con todos los modelos de iPhone 12, 13, 14 y 15, Apple iWatch y AirPods. Dispone de tres zonas de carga, una zona inferior para cargar los AirPods u otros auriculares compatibles con carga inalámbrica, una zona MagSafe para cargar nuestro iPhone y una zona de carga superior para nuestro Apple Watch. La zona de carga MagSafe cuenta con una potente succión magnética y una inclinación perfecta para que podamos usar nuestro teléfono mientras está cargando, tanto en vertical como en horizontal, ya que se mantiene muy firme. Respecto a su precio, ronda unos 18 euros o 20 dólares y está disponible tanto en el Express como en Temu. Tienes el enlace abajo en la descripción. Además, en estos días podemos ahorrarnos buena parte de lo que gastemos en nuestras compras en Temu, ya que usando Letyshops podemos conseguir hasta cuatro veces más cashback en Temu durante estos días, si pincháis en el enlace que hemos dejado abajo en la descripción. Una vez que hagamos clic en el enlace de la descripción que nos lleva Letyshops, si aún no estamos registrados, simplemente con nuestro correo nos podremos registrar en pocos segundos. Es totalmente gratis. Si entramos desde el teléfono nos podemos descargar la aplicación de Letyshops, y una vez hayamos iniciado sesión en nuestra cuenta de Letyshops, tan solo debemos buscar la tienda de Temu para activar el super cashback, y hacemos las compras como siempre. De tal manera que las compras nos saldrán más baratas, sobre todo cuando hay super cashback, ya que Letyshops nos devolverá buena parte de lo que gastemos que posteriormente podremos depositar en nuestra cuenta bancaria o Paypal. Ya llevamos varios años usando Letyshops, y sin duda es una herramienta indispensable en nuestras compras online. Aquí tenemos un organizador de tarjetas de memoria y dispositivos USB con un diseño original que nos ha llamado mucho la atención. Cuenta con un diseño que aparenta ser un circuito integrado, de color negro, con detalles en dorado que lucen muy bien. Tienen un tamaño muy compacto en el que podremos almacenar múltiples dispositivos USB y tarjetas de memoria. Dispone de un total de 12 ranuras, 2 para USB tipo C, 2 para tarjetas micro SD, 6 para USB A y 4 tarjetas SD adaptadores. Aquí tenemos todas nuestras memorias al alcance de la mano, y queda genial en nuestro escritorio. Además, puede ser una idea de regalo muy original, útil y barata. Su precio ronda unos 11 euros o 12 dólares. Tienes el enlace abajo en la descripción. Aquí tenemos un HUB USB-C 10 en 1 que presenta un genial diseño con una amplia gama de conexiones. Su diseño combina una carcasa gris y una parte superior totalmente transparente, que permite ver los circuitos integrados y las conexiones, lo que le otorga un atractivo aspecto futurista. Está fabricado en plástico, aunque a simple vista podría confundirse con un acabado metálico. Este concentrador ofrece una amplia variedad de puertos para satisfacer todas nuestras necesidades de conectividad. Cuenta con 3 puertos USB 3.0, lector de tarjetas SD y micro SD, puerto RJ45, un puerto VGA, un puerto HDMI con resoluciones de hasta 2K a 60 Hz y 4K a 30 Hz, un puerto USB-C de carga rápida de 100W y un puerto JAK 3,5 mm. Esto lo convierte en un HUB USB súper versátil y práctico para una gran cantidad de escenarios. Cabe destacar que hay 3 versiones de este HUB. Este es el más completo y su precio ronda unos 18 euros o 20 dólares. Tienes el enlace abajo en la descripción. Aquí tenemos unos clips de adhesivos para mantener organizados los cables de nuestros electrodomésticos. Este accesorio resulta de lo más útil. Consta de una cinta adhesiva en la parte posterior y un clip central en la parte frontal. Está fabricado en TP, un tipo de plástico flexible y muy ligero. Basta con retirar la tira protectora de la cinta adhesiva y pegarlo en nuestro electrodoméstico haciendo un poco de presión. Los extremos doblados nos permiten enrollar el cable alrededor con facilidad. Hay que tener en cuenta que al ser una cinta adhesiva, es recomendable no colocarlo en un sitio que desprenda demasiado calor, ya que con el tiempo podría llegar a despegarse. Respecto al precio, este pack con 6 unidades nos ha costado 3,5 euros en Aliexpress y también está disponible en Temo. Aquí tenemos la SF2000, una consola portátil retro muy económica para todo lo que ofrece. En el interior de la caja tenemos un manual, un cable de carga USB-C, un cable de vídeo AV, un lector microSD, un soporte plegable y la consola. La hemos comprado con este mando adicional que nos permite jugar a juegos en modo cooperativo. El aspecto de esta consola nos recuerda los mandos originales de la Super Nintendo, tanto por su diseño como por sus acabados y colores. Está fabricada en ABS, cuenta con una pantalla IPS de 3 pulgadas e incorpora una batería de 1500 mAh con una autonomía de unas 5 a 6 horas de juego. En la parte frontal se encuentra la cruceta de direcciones y el joystick, la pantalla, los botones A, B, X y Y y los botones Start y Select. En la parte superior tenemos los botones L y R. En la parte posterior tenemos el compartimento de la batería y el altavoz. Aunque aparentemente parece que dispone de dos altavoces, solo cuenta con uno. En la parte inferior se encuentran el interruptor de encendido y apagado, el puerto de carga USB-C, la ranura de tarjeta microSD donde están los juegos, una salida de vídeo AV para conectar la consola a un televisor y un dial de control de volumen. Al encenderla podemos observar una interfaz muy intuitiva. Moviendo hacia arriba y hacia abajo, podemos elegir el sistema que queramos emular. Tenemos disponibles la NES, Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance y MAME. Y en total incluye más de 6000 juegos con los que podemos disfrutar al instante. Aún así, si queremos jugar algún juego que no viene incluido, siempre podemos añadirlo a la tarjeta microSD desde nuestro PC y estaría lista para jugarlo. También incluye un buscador de juegos, que busca entre todos los títulos que tiene incluidos, historial de los juegos jugados y la posibilidad de conectar la consola a un televisor mediante el conector AV para jugar en modo cooperativo con el mando adicional. Respecto al precio de esta consola portátil, ronda unos 17 euros o 19 dólares. En nuestro caso, la hemos comprado con un mando adicional y nos ha costado 20 euros en Aliexpress. Tienes el enlace abajo en la descripción. Aquí tenemos un genial cargador con la particularidad de que cuenta con un diseño modular magnético y cable retráctil. Este cargador cuenta con un diseño compacto y minimalista, con bordes redondeados y un acabado muy limpio y cuidado. Consta de dos partes que se unen magnéticamente con una conexión fuerte y estable. La parte inferior cuenta con un puerto de carga USB-C y conectándola independiente es capaz de ofrecernos hasta 35 vatios de potencia. La parte superior dispone de un cable retráctil USB-C que podemos extender hasta 80 centímetros. Y también está disponible otra versión con el cable retráctil con conector Lightning en vez de USB-C. Una vez unidas, las dos partes, la potencia de carga se dividirá a 17,5 vatios por cada puerto de carga. Tiene protección contra sobretensión y sobrevoltaje y cuenta con carga rápida con tecnología GAN, que ofrece una carga más eficiente y estable con un menor consumo de energía. Está disponible en blanco y en negro y su precio ronda los 21 euros o 23 dólares. Tienes el enlace abajo en la descripción. Aquí tenemos un enchufe inteligente con medición de consumo que resulta súper útil para saber cuánta energía consumimos y reducir gastos en nuestra factura de la luz. Este dispositivo está fabricado en ABS y policarbonato, lo que lo hace muy duradero y resistente. Es capaz de soportar hasta 16 amperios y 3680 vatios. Cuenta con una pantalla color de 2,4 pulgadas y al enchufarlo tenemos a nuestra disposición todos los datos necesarios para realizar un control de consumo energético muy completo de todos los aparatos eléctricos que conectemos al enchufe inteligente. Podemos ver el voltaje, amperaje, los vatios de potencia. La pantalla cumple perfectamente su función. Se ve realmente bien y es de muy buena calidad. Lo mejor es que podremos vincularlo a nuestro teléfono mediante la aplicación Smart Life a través de Wi-Fi, donde tendremos a manos un registro de estadísticas y gráficas de consumo en tiempo real. Además de poder controlar remotamente nuestros dispositivos con nuestro teléfono pudiendo apagarlos y encenderlos. Y es compatible también con Alexa y Google Home. También podemos establecer el precio que estamos pagando por kilovatio hora para tener un mejor control sobre nuestra próxima factura, establecer temporizadores y horarios de conexión y desconexión de nuestros dispositivos, entre otras funciones útiles. Sin duda, uno de los enchufes inteligentes más completos que hemos visto y a un precio muy interesante para todas las funciones que ofrece. Su precio ronda unos 20 euros o 22 dólares. Aquí tenemos una estación de acoplamiento para discos duros M.2 NVMe que resulta realmente útil. Dentro de la caja tenemos el dispositivo, un cable USB-C a USB-A y un cable USB-C a USB-C. El dispositivo es muy compacto y sólido. Está hecho de aleación de aluminio y denota una muy buena calidad. Este dispositivo nos permite utilizar estos discos duros de alta velocidad como discos duros externos de manera sencilla y práctica. En la parte superior tenemos el slot de conexión del disco duro y en la parte posterior un puerto USB 3.1 Gen 2. Es compatible con las diferentes interfaces y tamaños de unidades M.2 NVMe de hasta 2TB de capacidad. Simplemente encajamos el disco duro M.2 en el slot y conectamos el cable a nuestro PC. Ya sea mediante USB-C o USB-A, ya que nos viene con ambos cables. En nuestro caso lo utilizamos con este M.2 NVMe 2280 y va perfecto. Respecto al precio, ronda unos 18 euros o 20 dólares. Tienes el enlace abajo en la descripción. Esto es un estuche rígido protector económico compatible con una gran cantidad de mandos, como el mando de PlayStation 4 y PlayStation 5 y el de Xbox Series X y S, entre otros. En su interior tenemos el compartimento para el mando y otro compartimento de generoso espacio para algún que otro accesorio, como cables, batería, una funda rígida muy útil al momento de transportar nuestro mando y accesorios y un precio muy atractivo. Pues ronda unos 4 euros o dólares en Aliexpress y Temu. Aquí tenemos el Baseus AECUR DS10, una mini barra de sonido compacta para escritorio con Bluetooth. Dentro de la caja tenemos la barra de sonido, un cable USB-C a USB-A, un cable de audio auxiliar e instrucciones del producto. Esta mini barra de sonido tiene una estética minimalista y elegante, y un frontal transparente que luce realmente bien. En la parte superior tenemos el panel de control táctil con el que podemos controlar la iluminación de la tira LED, cambiar los modos de audio, también tenemos este dial con el que podemos graduar el volumen y un micrófono incorporado con el que podremos realizar llamadas. En la parte posterior se encuentran un puerto jack de audio de 3,5 mm y un puerto USB-C que proporciona entrada de audio y alimentación. Esta barra de sonido cuenta con conexión de audio alámbrica e inalámbrica, ya que incorpora Bluetooth 5.3 con una distancia de conexión de hasta 10 metros. Hay dos variantes de esta barra de sonido, una con batería y una potencia máxima de salida de 20 vatios, y esta que es la versión sin batería y que tiene una potencia de salida total más baja, concretamente de 5 vatios. No entendemos por qué tanta diferencia de potencia entre uno y otro cuando realmente es el mismo producto. Respecto a la calidad del sonido, cumplen muy bien su función con un audio equilibrado y unos graves muy decentes para su tamaño. Aunque su potencia total no es muy alta en este modelo sin batería, sí que resulta suficiente para la mayoría de usos. También cuenta con la aplicación Maseos con la que podemos ajustar el ecualizador según nuestras preferencias, o seleccionar el color de la iluminación y la intensidad de la misma, actualizar el firmware. Pese a que el producto en general nos gusta tanto en sonido como en estética, lo cierto es que lo vemos un poco caro al momento de grabar este vídeo, ya que su precio ronda unos 50 euros, esta versión sin batería y unos 65 euros con batería. Aunque si lo pillas con una buena oferta, está muy bien. Por 50 euros vemos, por ejemplo, una opción mejor, la Creative Stage Air V2 que ya mostramos anteriormente en el canal. Es una barra de sonido de dimensiones similares, pero con un sonido más rico y contundente, prácticamente al mismo precio. Por cierto, síguenos en nuestro canal de Telegram, donde publicamos grandes ofertas de productos de tecnología de tiendas como AliExpress, Amazon, PC Componentes, entre otras. Tienes el enlace del canal abajo en la descripción. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. No olvides suscribirte para estar al tanto de los nuevos vídeos que traemos al canal. ¡Hasta pronto!